Bueno, pues básicamente en la última oportunidad es más que un cortometraje, es un mediometraje. El formato fue pensado con esa aspiración de tiempo porque también es como el curso que se está haciendo para rodar ya un largometraje. La producción, pues evidentemente involucra un personal y un equipo técnico y humano de personas que han venido realizando y tienen procesos de realización aquí en Boyacá. La historia es una historia, es una historia de amor y venganza, es decir, está hecho en clave como de comedia negra. Compró la igual y la llevó como pillana portátil. Es pequeñita y cabaló el bolso. Nunca se sabe de dónde se amanece. Nunca he estado nada con eso. Con razón, terminé contigo. Nunca pude entender tu cerebro. Quizás es hasta el momento, dentro de lo que llevo estudiado, es la primera película colombiana que tiene 15 minutos dialogados. O sea, es una apuesta riesgosa, pero es también como entrar a mirar y a explorar escenarios ya de aportarle algo a la cinematografía nacional. Cuando hay dolor y cuando hubo ese tipo de fracturas, finalmente sí se crea esa serie de resentimientos. Y lo que te digo, Ana lleva siete años preparando esa emboscada y le hace esa emboscada a una noche. Toda la historia transcurre básicamente en una noche, en una sola locación. Es un formato también, por eso también la película es muy intimista en ese sentido. No tenemos sino una sola toma del exterior. Y lo demás pasa en el mundo de Jorge, que es su habitación, y en el baño, que es donde se resuelve toda la historia de la película. Con razón, terminé contigo. Nunca pude entender tu cerebro. Quizás no funcione. Quizás no te uses sesión de usuario. Quizás no teiré. Quizás no teiré. Quizás no te Cleanje, tapedando tu corazón. Quizás no teiré. Quizás no teiré. Quizás no me servirá. Quizás no tectuja. Compró la igual y la llevó como pijama portátil Es pequeñita y cabe en el bolso Nunca se sabe dónde se amanece ¿Qué quieres decirme? ¿George? ¿George y Vescondores? ¿De qué se me acabaron los que tenía guardados? ¿De qué se me acabaron los que tenía guardados?